¡Ay, ay, ay, señores! Y ahora sí llegó. Este es el momento de decisión. Vamos a pararnos aquí para verlo bien. El momento de decisión. Tienen que escribir el nombre primero de a quién le van a dar su voto positivo y a quién le van a dar el voto negativo. Una vez que lo tengan escrito, al igual que ayer, nos lo van a comentar. Ya está, una vez que terminaron, no se puede hacer cambios. Voy a pasar a recoger los fibrones. Los fibrones, los fibrones, los fibrones, los fibrones, los fibrones, la tableta no, los fibrones, la tableta no. Los fibrones únicamente. Muchas gracias. Y voy a empezar por Micaela, que tiene que mostrarlo. Tiene que mostrarlo y explicar por qué. Positivo porque, como ayer, un amigo, y quiero que se quede congo, negativo. Se lo vamos a dar hoy a Nico. Perfecto. Ahora le dejo el micrófono para que lo pasen. Lo muestra y dice por qué y para quién. Perfecto. El positivo va para mi amiga Mica, que vamos a plegar juntos por esto. Y el negativo, esta vuelta va para Nico. Nada, por un tema de que, en caso de quedar nominado, por ahí es el poquito más débil. Aunque ahora le está rompiendo, así que se empieza a complicar. Mirá, muy bien, pasa el micrófono. Quieto que ya tiene dos negativos, entonces, por el momento. Yo el positivo es para Pau, porque es una muy buena competidora y se merece seguir estando en combate. Y el negativo es para Mica, porque es una competidora. Muy bien, pasa el micrófono. Siguen los mismos motivos, se repiten. Es el turno de Okiato. Bueno, yo el positivo es para, como ayer, para mi amiga, para Pau. Y el negativo, devolviendo la gentileza a Congo. Que es totalmente estrategia. Muy bien. Bueno, el positivo también por estrategia y porque lo quiere un montón, es para Nico. Y el negativo para Mica, también por la misma razón que... ¿Vos podés mostrar, por favor, la tableta? Ahí está. Para mostrar que está todo en orden. Pasa entonces el micrófono. Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad le voy a dar el voto positivo a Nico. Ahí está. Es un gran amigo del rojo. Y el voto negativo para Congo, que es mi fiel rival. Señorito Congo. Señorito Congo, Congi, se dice. Bueno, es el turno de Sergio Sely. Sergio Sely muestra la tableta y dice... El voto positivo es para Nico y el negativo es para Mica, por un hecho de... Rivalidad que tenemos, nada más. Rivalidad estrategia. Y entonces, Tiago, así queda la tabla. Sí, sí. Cuatro negativos para Mica, dos negativos para Congo, cero votos para Matt, un voto para Flor, un voto para Sergio. Exactamente. Y dos votos para Paula y dos votos para Nico, que encabezan esta tabla. Hay que recordar que...